La empresaria está muy ocupada en ella misma, ya separada hace un año de Bertin Osborne, Fabiola Martínez ha emprendido un nuevo camino, mucho más relajada y tranquila y feliz de tener nuevos emprendimientos, aunque el cariño a su ex siempre está presente, sobre todo por la familia que los une. Aunque la separación de Fabiola Martínez y Bertin Osborne siempre fue bastante amistosa y jamás hablaron, ella sí aceptó que durante los años que duró su relación se había perdido, que no era ella misma y hasta le costó STR siempre bajo la sombra de alguien tan famoso. Fabiola Martínez brilla como nunca desde que dejó a Bertin Osborne atrás, cualquiera que la conozca puede decir que está radiante aunque seguramente no todo fue color de rosas desde que se separó, y a veces necesitó refugio en lugares y personas. Uno de ellos ella misma confesó que fue la fe, puesto que es muy creyente, pero ante todo la empresaria sigue trabajando de manera activa en la Fundación Bertin Osborne, que sobre todo se trata de ayudar a las familias que tienen un hijo con capacidades especiales y no saben cómo actuar. Somos la fundación de las familias, nuestro fin es dar apoyo, asesoramiento y formación tricentésimo-sexagésimo en todos los ámbitos posibles, desde asesoramiento legal, asistencia social, asesoramiento médico hasta autocuidado, mindfulness, etc. Fabiola Martínez y Bertin Osborne tienen a su hijo Quique con una parálisis y es por eso que saben muy bien de lo que hablan. Una idea muy común y muy, muy errada es que la parálisis, daño o lesión cerebral es una enfermedad. Este error genera mucha confusión a la hora de intentar entender por qué no hay curación, no se investiga o no hay tratamientos. Pues resulta que el daño cerebral no es una enfermedad, es una consecuencia que deja secuelas muy diferentes.